Buenas noches, todo empezó con la Gaceta, así lo explican en el diario El Confidencial, que ha tenido acceso a varias páginas del sumario de la operación Lezo, en donde se desgranan los seis días frenéticos que precedieron a la reunión de Pablo González con el número dos de interior a quien se acusa de haber dado el chivatazo. Lo vemos ya en las cinco W. El diario de esta casa fue el responsable de hacer saltar todas las alarmas en el entorno íntimo del expresidente de la comunidad al publicar que Ignacio González sería protagonista de la actualidad en poco tiempo, asegurando que habría novedades judiciales que afectarían muy directamente al político popular en los próximos días. Inmediatamente después, la hermana del afectado y diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, Isabel González, se apresuraba a llamar a sus hermanos para ponerles el sobreaviso de las posibles consecuencias que podría tener la información publicada por el diario de Intereconomía, llegando a celebrar una reunión a tres con sus hermanos Pablo e Ignacio, en la que trataban de acordar ser extremadamente cautos en sus comunicaciones y tratar también de ponerse en contacto con el responsable de la policía, con José Antonio Nieto. Una reunión que también quedó registrada en las escuchas de la investigación y en la que el expresidente llegaba a mostrar la angustia que estaba viviendo como un verdadero sin vivir. Y llegaban a lucubrar sobre el motivo de la investigación, llegando a la conclusión que tan solo podría tratarse de la compra de la empresa brasileña Emisao con fondos del canal. González reconocía estar empezando a ponerse en lo peor y por ello sus hermanos trataron de ayudarle a la desesperada, llegando incluso a reunirse con Nieto. Así que era también registrado en el sumario en una conversación, el día 8 de marzo, las antenas del móvil sitúan al hermano de González en las inmediaciones del Ministerio del Interior y confirma por teléfono a su mujer que acaba de reunirse con el número 2 del Ministerio. Lo que ocurrió en ese despacho solo lo saben ellos. Los investigadores creen que Nieto fue el responsable de dar el chivatazo a la familia. Nieto, por su parte, niega a la mayor y lamenta ser tildado de chivato, un sanbenito que le va a costar mucho quitarse. Y ahora la Fiscalía se disculpa con él por la redacción confusa del informe que le señalaba.